La campaña está al rojo vivo. Parece que hay algo más en juego que cuatro bancas. Volvieron las denuncias de clientelismo. Me parece que todos nos hemos sorprendido que las denuncias de clientelismo ahora las hacen los peronistas y se las hacen a la gente de Cambiemos. Lo que sorprende, lo que llama la atención, es que hay cierta conformidad, cierto conformismo en que se estén igualando, de que sea lo mismo, de que la denuncia de clientelismo los esté igualando, cuando en realidad lo que deberíamos buscar es mayor transparencia, es mayor libertad, mayor libertad para usted, para usted ciudadano, para que cuando tenga que elegir, cuando tenga que votar, no tenga ataduras. Hay otro tema dando vuelta y que dio vuelta toda la semana. ¿Se acuerda de José López? ¿Se acuerda de los bolsos de José López? Bueno, a los empresarios de la construcción se acuerdan más y piensan en esos millones que están dentro de los bolsos de López o que pasaron y saltaron la tapia para estar en un templo. Los empresarios de la construcción se sienten estigmatizados por eso. Sienten que los están condenando por los bolsos de López. Y está bien que los estén estigmatizando. ¿Y quién podría cambiar eso? Podrían cambiarlos ellos. Podrían ser los propios empresarios los que pueden salir de esa estigmatización. Esta semana hubo un importante dirigente de la Cámara de la Construcción en Tucumán que salió a defender al ingeniero Durán por las denuncias de ciertas irregularidades que se habían hecho en este mismo programa, en Panorama Tucumano. ¿De qué lo defendió? Señor Garber, ¿de qué lo defendió? ¿Quién lo atacó a Durán? Lo que señalamos en ese programa eran un montón de preguntas. Eran un montón de preguntas que son las mismas preguntas que nos hemos comprometido ante los ciudadanos desde el primer programa de Panorama Tucumano que es hacer las preguntas que se están haciendo dentro de la sociedad. Nos preguntamos por qué le concedieron a una empresa que era de alguna manera apoderada del tío, estamos hablando de la empresa Marán, que es de dos personas. Una es un empleado de un corralón y la otra persona que avala esto es pariente, es tío de los dueños de Marán. Eso nos preguntábamos. Nadie lo atacó a Durán. Nos preguntamos por qué mintió Barrio Nuevo. ¿Por qué Barrio Nuevo nunca le dijo a Durán que era tío de los dueños de Marán? Si estaba todo bien, si no había problema, si todo funciona como corresponde. ¿Por qué hay gente dentro del instituto que está guardando pendrives y en los pendrives está descargando cosas que hay dentro de las computadoras? Si está todo bien, ¿de qué lo defiende usted, señor Garber, al señor Durán? O al funcionamiento del instituto, si todo funciona correctamente. Me pregunto, ¿por qué hay nerviosismo dentro del instituto de la vivienda? ¿Por qué los empleados tienen miedo? Hay empresarios en distintas circunstancias que dicen que hay veces que les piden cosas para conseguir sus obras. Lo dicen en voz muy baja, nadie los escucha, porque ellos no quieren que los escuchen. Para no ser estigmatizado, simplemente hay que hablar en voz alta, porque el silencio los hace cómplices de las irregularidades. Me queda un tema, me queda un tema que ocurrió ayer. El gobernador Mansur fue al acto de la AMIA y en el acto de la AMIA dijo que había sido un error el pacto de Irán del anterior gobierno. Canciller Mansur, usted fue miembro, usted fue miembro del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Usted estuvo ahí? ¿Usted pudo haber advertido de este error? Ya es tarde para señalar los errores desde lejos. Entiendo que para usted Cristina Kirchner ya es pasado como lo declaró. Sin embargo, ya es tarde. Tal vez es hora de pedir disculpas. Y tal vez de esa manera nadie lo tendría que interpelar en la plaza pública.